Música Hola, hola amigos, linda tarde, sean bienvenidos a un nuevo videito de nuestro canal Artículos Eli, chicos Bienvenidos a los nuevos suscriptores y a los que ya nos siguen, pues, bienvenidos también, chicos A los que no están suscritos al canal o no nos siguen en todas nuestras redes sociales, los invito a que lo hagan, chicos Suscríbanse aquí en YouTube, estamos en la plataforma Azul, en varias plataformas como Artículos Eli Y bienvenidos, chicos Hoy les voy a mostrar una compra súper padre porque mi clienta siempre que me pide, me pide puros libros, chicos Recuerden que nosotros realizamos compras por comisión mínimo de compra, $2,000 pesos y cobramos un 20% de comisión Voy a empezar con libros, chicos Son libros, la mayoría de estas compras son libros Y pues voy a empezar con este, que están más a la mano Compramos en República de Venezuela número 41 Esta es una plaza, es República de Venezuela número 41 Hay unas escaleras y ya entras, ¿vale? Ellos son playeras y sudaderas Adri, pero ahorita ya metieron, tienen otro pequeño localito donde venden los libros Ahí compramos cuatro Death Note de $120 y dos Shihiro de $130 Se los voy a mostrar porque es mercancía padre que no siempre me piden, chicos y que me gusta ir a comprar Vean, me piden dos Death Note del tomo 1 Que son estos, estos costaron, ya les dije que $120 cada uno Y dos del tomo 2 Les voy a abrir uno porque estos sí traen su bolsita así como de celofán El otro viene como emplayado Y estos vienen bien padres, viene así Este es el protector Viene así Y trae un separador para que tú vayas yendo donde te vas quedando Y viene así Viene así toda, toda la historia Está súper bello y esto les vuelvo a repetir que tienen el costo de $120 pesos También ahí mismo, en ese mismo de Adri, compramos el viaje de Shihiro Estos vienen así en playaritos Y estos costaron $130 pesos Ahí antes había un local que se llamaba Libro Bademekum Pero ya lo cerraron, chicos Mi clienta me mandó a ese local porque casi siempre todos los encontrábamos ahí Pero ahorita ya está cerrado Entonces tuve que improvisar y buscar en los mismos locales Hay varios locales de libros En cómics, historietas y todo eso Tuve que improvisar, chicos Porque no había todos en un solo local Entonces, este Pues sí, tuvimos que improvisar Ir local por local Digo que eso los encontramos ahí con Adri Y posteriormente En ese mismo pasillito Nada más pasas un local Y sigue otros libros Me dijeron que el señor se llama Héctor Yo le puse Libros Héctor Ahí compramos varios Gracias a Dios Ahí había varios de los que me pidió mi clienta Entonces se los voy a mostrar Ahí compramos Ahí compramos La saga Bueno, compré estos de Harry Potter Uno me costó 80 Y otro me costó 85 Y el 3 me costó 85 Que es este Este me costó 85 pesos Es Harry Potter y el prisionero de Azkaban 85 pesos Y este es Harry Potter y el legado maldito Partes 1 y 2 Este costó 80 pesos Vean algunos traen su precio Y también ahí compré Una saga de Harry Potter Pero esta la verdad No la quiero abrir Porque quiero que así Llegue con mi clienta Así en playadita Y este Para que ella la vea Esta es la nueva edición Me parece de Harry Potter Pero esta saga Esta saga trae creo que 8 piezas Y me costó 900 pesos Trae del 1 al 8 Está súper bien Es la saga de Harry Potter 900 pesos Y también Compramos este Este se llama Piense y hágase rico Este costó 70 pesos Le digo a mi esposo Que hay que comprar estos Y leerlos para hacernos ricos Este costó 70 pesitos Están súper bien Porque vienen en su plastiquito Y todo 70 pesos Este me encantó Y tengo mucha curiosidad De leerlo Se llama Rojo, blanco y sangre azul A veces el amor Puede ser una cuestión De estado Este costó 120 pesos Pero chequen nada más La presentación Que bella viene Siento que les dije 120 pesos Viene súper grande Y bonito Y también Me encargo Este de Circe Mi clienta me mandó La imagen que decía Circe Pero me escribió En el texto Circense Y yo decía Circense No, Circe Me dice Y andelece Una heroína Una hechicera Una mujer Que encuentra su poder Adele Este costó 110 pesitos Esta caja Se ve bien pesada Porque Pesan mucho Los libros Pesan mucho Mucho Y este es Aquiles Aquiles Me dice Que es Igual De la misma Editora De Circe Creo que fue Primero Circe Y luego Aquiles O uno de los dos Este está Me encantan Las presentaciones Vean como vienen Como metálicas Y este costó 100 pesos 100 pesos También me pidieron Larga vida A la reina Halloween Y esta es Del extraño mundo De Jack Esta costó 90 pesos Larga vida A la reina Halloween Es esta Larga vida A la reina Halloween Esta super bonito También 90 pesos Y Damián Damián Me pidieron Damián 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 Este costó 100 pesos El de Damián Y me pidieron Dos piezas Que dice Un secreto Oscuro Y perverso 100 pesitos Chicos Y estos Me pidieron Dos También Me pidieron Este de Padre Rico Padre Pobre Estos costaron 65 pesos Padre Rico Padre Pobre De Robert Kiyosaki 65 pesos Y de estos Que les mostré De donde les dije Que eran libros Sector Fueron 1885 Chicos Mi cliente Me mandó Otras fotos Porque me dijo Eli Si no llegas A encontrar Alguno Me traes Estos Pero me mandó Una foto Donde obviamente La carátula Era diferente Esto los compre Hagan de cuenta Que entras Por Venezuela 41 Y ese mismo pasaje Te saca A Sanil De Alfonso Plaza Sanil De Alfonso Chicos Que es donde Está la bodega De Ultramo Aquí en el local En el local 80 El chico Tiene libros Bien padres Chicos Tiene super Acomodadito Bellísimo Es el local 80 Plaza Sanil De Alfonso Y compramos Un Tranos 1 Este costó En 190 pesos Pero vean Nada más Que librote es Vean Este costó 190 Viene así Es George Martin El juego De tronos Canción de hielo Y fuego Parte 1 Este hay hasta La parte 8 De estos Están super Bien Este es El 1 El 2 Nos costó 220 pesos Que es este Este se llama Igual El mismo autor Choque de reyes Canción de hielo Y fuego 2 Vean Nada más Cuando los reyes Están en una guerra Toda la tierra Tiembla Está de estar Super padre Estas historias Vean la presentación Este costó 220 Y tenemos El último Que es Tronos 3 Y está En 230 Pesos Este es Tormenta de espadas Canción de hielo Y fuego 3 La espada Llameante Deja a su paso Largas estelas De fuego El acero Cantó Contra el acero Wow Este es Tormenta de espadas Vean Me dijo el muchacho De la película Y que no sé Que Pero la verdad Yo no Desconozco eso Y no le puse Mucha atención Pero muy amable El chico Vean hasta Me dio así su nota Lo disculpa Que locales Y ya me puse Plaza Sanil de Alfonso Local 80 La saga De 6 piezas Cuesta 1280 Lo anoté Y pues Ahí mismo Me habían faltado Otros libros Y los conseguí En los postecitos De ahí Este Costó Burlar al diablo Me dijo el señor Que era Otro número De secretos Desde la cripta Este costó 90 pesos Y este Que es El juego Del dinero Porque los inversionistas Porque los inversionistas Lentos pierden Y el dinero Rápido Gana Este debe estar Bueno Es igual De Robert Kiyosaki Igual que El de Padre rico Padre pobre Y pues Eso fue todo De libros Chicos Y mi clienta También me mandó A Al local 23 Chicos Ay Fue un desastre Porque Ya no había La mercancía De mi video Este Cambiaron Algunos precios Ya llegó Otra mercancía Y cambiaron Los precios Entonces estoy Así como que Algo confundida Trajimos estas Pulseras Por pulsera Para caballero Estas En el video Habían dicho Que costaban 50 Y ya subieron Chicos Están en 55 pesos Pero es Otra Un poquito Diferente Esta Me dijeron Que está igual En 55 Trae como Una bala Mano de Fátima Búho Zamenito Tortugas Y esto 55 Y esta La que es De 60 Que trae Como triple Esta está En 60 Y esta Otra Está En 50 60 También me dijeron Pero creo que es igual A la otra Estas son las Pulseritas Seguro Ya saben que local 23 Está ubicado En pasaje Metro Tepito Que es Héroes de Granadita Pueden Googlearlo Y ahí les aparece Pasaje Metro Tepito Está entre Metro Tepito Y Metro Lagunilla Si Lagunilla Si También trajimos Estos Que son Llaveritos Estos se los enseñé En el video Cuando lo grabé Y están Muy padres Dejen Están Padres Porque Son Llaveritos De Peluche A ver si Se puede Agregar Son Llaveros De Peluche Pero Están Bonitos Y La docena Te sale En 240 O sea Que te llevas A 20 Pesos El Llaverito Están Muy bonitos Te trae Dos Kuromi Negras Dos Kuromi Moradas Dos Kitty Dos Melody Dos Sina Y dos Pompompulín Estos 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 240 La docena De este Lado Trajimos Estas Que son Bolsas Ecológicas De Kuromi Estas Costaron En 60 La docena Te trae Dos Tres Kuromi Tres Melody Y Tres Unicornios Seis Unicornios Están Súper Bonitas 60 Pesos También Trajimos Estos Que son Delineador Para Ojos Este Costó En 45 Pesos Con Una Docena Viene Así Me Encanto Porque Viene Como Rotuladito De la Kitty Tío Tío Cudón No 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 Se Alcanzo A Ver Está Super Bonito Este La Caja Con 12 Costó 45 Pesos 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 Delineador De 36 Horas Peja Peja Esto es Igual Costó la docena En 60 Pesos Y por Acá Tenemos Estos Collares Ella me encargó Unos Collares De Perla Pero Sin Arete Y ya no había Estaban creo que en 50 55 Ya no había Chicos Encontré Como estos Pero Traen El collar De Perla Y El Arete Estos Salieron En 60 La Docena Te Trae Cuántos Un Dos Tres Te Trae Ocho Blancos Y Cuatro Rosas Y De Este Lado Trajimos Estas Que son Bolsas Para El Día De La Mamá En 55 La Docena Les Voy a Sacar Una Para Que La Chequen Están Bonitas Ay Dios Ay Dios Aquí Están Son Así Atra En Subelca Están Bien Bonitas Son Así Feliz Día Mamá Estas Son De Local 23 En 55 La 12 Y De Este Lado Trajimos Cubos Mi Clienta Me Encargó Dos Cajas De Cubo Pero Ella Quería De Uno De 75 Y No Hubo Chicos Solo Hubo De Este De 95 Y Solo Me Atreví A Traer Una Cajita Porque Ya Cambiaron Me Dice Mi Esposo Es De Sticker De Pegatina Y No Chicos Viene Plástico Así Está Súper Bien El Cubo La Caja Con Seis Piezas En 95 Pesos Está Súper Bien Y Este Lo Estoy Me Parece Que En 30 O 35 Pesos Entonces Está Muy Muy Bien También Le Encargué Unas Pulseras De San Río Pero Ya No Hubo Eran Unas De Lito Que Salieron En El Video Pero Ya No Hubo Entonces Yo Traje Estos Que Son De San Río Estas Vienen Así Y Voy A Abrir Cada Cartoncito Trae Dos Te Trae Una De Perlas Blanquita Y Te Trae Otra De Colores Estas Son Infantiles Vean Que Bonitas Estas Costaron Costaron 60 La Docena Y Te Trae A Kitty A Kuromi A Sina A Ponfurin A Estela Te Trae Todos Estos Vean Aquí Te Vean Los Personajes En Chiquitos Están Bien Bonitas A 60 La Docena Que Sale 5 Pesos Que Te Los Diez En 10 O 12 Pesitos Sale Súper Bien Y Esta Costó 50 Esta No Si Es Dona O Es Pulsera Ah Es Dona Es Como Coletero Este Costó 50 Pesos La Docena Y Están Bien Bonitos Vean 50 La Docena Ah También Le pidió De Estas Pulseras Ya Saben Que Estas Son Las Pulseritas De Liga O De Plástico Y Esta Te Trae 12 Cartoncitos Y Cada Cartoncito Trae 2 4 6 8 Amo Mi Tierra Feliz Cumpleaños Te Extraño Feliz Cumpleaños Amo Mi Tierra Y Te Extraño Están Super Bonitas Todas Traen Mensajes Diferentes Y Esta Costó 50 Pesos También Compré Estos Son Títeres De Dedo Estos Cada Bolsita Con 10 Costó 65 6 Pesos Con 50 Centavos Cada Una Vienen Así Trae Panda Trae Perro Trae Elefante Rosa Elefante Oso Perro Vaca Panda Este Es Un Rinoceronte Pollo Conejo Rana Y Ratón 65 La docena Y Por Último De Mi Clienta Le Trajimos Una Docena De Este Cubo Pero Desde Cuando Estuvo Una Docena De Cubo 65 Pesos La Docena De Este Cubo Este Es El Que Viene Así En Bolsita Acá Están Las Demás Tienes Pero Ya No Se Las Voy a Dejen Lo Abro Para Que Veamos Que Tal Gira Estos Están Duros Chicos Como Que Siento Que Lo Voy A Romper 65 La Docena Chicos Y Fue Ahí También En Pasaje Metro Tepito Local 23 Si Llegas Por Tepito Es La Primera Entrada Y Si Llegas Por Lagunilla Garibaldi Este Es La Segunda Entrada Chicos Y Pues Esto Fue Todo Gracias A Todos Nuestros Suscriptores Gracias A Otros Y Nos Regalan Sus Comentarios Cuídense Mucho Chicos Nos Veamos En Un Próximo Videito Pasen A Seguernos A Todas Nuestras Redes Sociales Chicos Bye Bye